¡Chicos! ¡Chicos! ¡Es la hora de levantarse! ¡Que bien he dormido! ¡Yo también que bien! ¿Y tú, Dani? ¡Eh, súper bien! Me hace una historia. ¿Has soñado algo? ¿De qué era la historia? ¡Eh, de carotauros que se molían todos y los zapatos aubos ganaban! Y a mí me ha salido una historia... ¡¿Qué me estás contando?! Y a mí me ha salido una historia de cocorrilos que salías tú, siguiendo a los cocorrilos... ¿Salía yo? ¡Sí! ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? ¡Que tengo hambre! ¡Vamos a desayunar! ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Tenés! ¡Eres tú! ¡A ver! ¡Aaaaaaah! ¡Es verdad! ¡Jejeje! ¡Tenés! ¿Qué? ¡Tenés! ¡Ese es tu vaso! ¿Este? ¡Mmm! ¡Dani! ¡Necesito pajita! ¡Vale! ¡Eh! 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 ¡Jejeje! ¡Gracias! ¡Póngela en la boca! ¡Jeje! 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 Bueno, pero hoy es un día especial porque hemos llegado a los 500.000 amiguitos. Una pasada. Evan, ¿tú ya te has tomado la leche? Sí. ¿Tú no comes galletas? Porque no me gustan. A ver. ¡Es verdad, no hay galletas! Solo había leche. ¡Dani! ¡Dani! ¿Qué? ¿No me has guardado ninguna galleta? Eh, no. No me parece bien. Mamá, no hay galletas. A pedir. Pero que sea mentira no es aburrido. ¿Qué tal es? El carnotauro y brú. No, yo quiero el blu. Yo quiero el blu. Oye, no discutáis por las galletas. Todas están igual de ricas. Toma la de carnotauro. ¡Toma la de carnotauro! El carnotauro mía. ¡Cantauro! ¡Cantauro de carnotauro! ¡Cantauro! ¡Ahí se me cae la galleta! ¡No roto! ¡Evan, pormen en la boca que no puedo cogerla! ¡Ahhh! ¡Qué rico está! ¡Qué rico está! ¡Qué rico está! ¡Qué rico está! ¿De qué son vuestras camisetas? La mía es de Torres. Tiene un ojo. Es que el otro está ahí. ¡Qué chula! ¿Y la tuya, Dani? La patata vos. ¿Los habéis hecho vosotros? ¡Sí! ¡Yo lo he hecho yo solo, Dani! ¡Qué pasada! ¡Eh, chicos! Ya sabéis que después de desayunar hay que lavarse los dientes. Pues vamos. Yo tengo una pasta de dientes de Tyrannosaurus y tengo un cepillo de dientes de Blue. ¡Muy bien! Lo estáis haciendo muy bien. ¡Pica un poco! Es que solo la tenemos así. ¡Agua! ¿Quiere agua? ¡Pica! ¡Quiero agua! ¡Mucho mejor ahora! ¿Estaba gustando la leche? Sí. Estaba súper rico. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Nos vamos a cortar el pelo! Sí. ¡Los tres! ¡Y hay canemelos ahí! ¡Yo también! ¡Chicos! ¿Qué? ¿Os habéis fijado en esta calle? Sí, que es la de dinosaurios. Algunos son un poco raretes. Como este. ¿Este? Este. Sí. ¿Esto qué es? No lo sé. ¡Un triceratops! ¡Vaya dinosaurio más raro! ¿Esto qué es? Es un plumosaurus. Es un plumosaurus. ¡No! ¿Sabes lo que es esto, Evan? ¿Qué es? Un cracop. ¡Es un rarosaurus! ¡Adiós! ¡Esto es un dinosaurio perfecto! ¡Como tú! ¡Evan! ¡Que llegamos tarde a la peluquería! ¡Vamos! ¡Vamos! Dile, bueno, ¿quién tiene que cortar a quién? ¿El dinosaurio o yo? ¡Yo no! ¡Evan! ¿Te lo vas a cortar mucho? ¡No! ¡No! No, un poquito. ¿Verdad? Pues si te cortas mucho, me pasas a mí un poco. ¡Bueh! ¡Ja, ja, ja! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Muy bien! ¡Dani, te toca a ti! ¡A ver, Dani! ¡Ya está, Eva! ¡Pedate! ¡Ahora te quito la mano! ¡Ya luego qué guapo! ¡Por favor! ¡Qué guaperas, tío! ¡Ahora, Dani! ¡Ja, ja, ja! ¡Córtate bien, eh! ¡Dile, claro! Que me corto bien. ¡Muchísimamente! ¡Muchísimamente! ¿Te damos de comer pelos al dinostaurio? ¿Te lo comerás? ¡No! ¿Por qué? ¡Cállame! ¡Pssst! ¡Pssst! ¡Eh, Vani, Dani! ¡Qué! ¡Venid! ¿Vamos a ver un compadre de derechos? ¡Eh, no! ¡Vamos a comprar al supermercado! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Estás seguro que podemos ir? ¡Claro que sí! ¡Eh, espérame! ¡Llévame! ¡Así va mucho mejor, Dani! ¡Me estoy cansando! ¡Pero si casi no peso nada! ¡Unas toneladas! ¡Solo! ¡Ya! ¡Sujétame la puerta! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Estas tampoco están mal! ¡Mire! ¿Sabes quién es este? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no sabía cuqui! ¡Eh! ¡Las rosquilletas de chocolate están ahí! ¡Píllalas! ¡Con trocitos de carne no hay! ¡Son mis galletas! ¡Sí! ¡Y sales tú en las galletas! ¡Mira! ¡Ahí estás! ¿Cuánto es? ¡A esto invito yo, chavales! ¡A esto invito yo! ¡Dani un euro! ¡No llevo bolsillos! ¡Eh, chicos! ¿Qué? ¡Se ha hecho la hora de comer! ¡Entre todo lo que hemos hecho esta mañana! ¿Tenéis hambre? ¡Sí! ¡Pues vamos a comer! ¡Dani! ¡Dani! ¿Qué? ¡Hacá hay poca carne! ¡Son alubias! ¡Tío! ¡Soy un tiranosaurus rex! ¡¿Cómo me ponéis alubias?! ¡Caca! ¡No! ¡Toca esto! ¡Carne! ¡Cá! ¡Quiero carne! ¡Pánmelo bien! Lo siento, pero te vas a manzar. ¡Qué buena está! ¡Ay, se me ha caído un poco! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es mía! ¡Ah! 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 ¿Tomate? ¿Esto qué es? ¡Tomate y queso! ¡Esto no me gusta! ¡No, no! ¡Mmm! ¡Para estar un poquito peor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se me ha caído! ¡Pónmelo en la boca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suelta! ¡Ah! 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 ¿Qué haces, Evan? Hago de T-Rex. Este muñeco era el que estaba en la caja de galletas, ¿no? ¡Sí! Y el el recortador. ¡Qué chulo! ¡Hola, Dani! ¡Hola! 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 Creía que estaba a sordo. ¿Qué haces? Un dibujo. ¿Y qué tan si haces un tiranosaurio, Dani? ¿Me dejas pintar a mí? Eh... Me parece que sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Se me ha caído! No, que no se pinta amarillo. Se pinta el ojo amarillo. Vale, es que tengo las manos muy pequeñas. No puedo pintar bien. ¿El ojo va aquí? No, no, va aquí. ¡Ah, el ojo es esto! ¡Que no te pases, te ves! ¡Qué bien me ha salido! ¡Qué bien nos ha salido, Dani! ¡Eh! ¡Yo he hecho el ojo! ¡Ja! ¡Qué mal! ¿Y tú qué has hecho? ¡Esto! ¡Qué chulo! ¡Mira! ¿Esto qué es? ¡Esto es un velocirator que se llama Delta, esto es un cosontosaurus, esto es un didanosaurus que eres tú, esto es un... ¡Ah, qué bien! ¿Os parece si hacemos un vídeo ahora? ¡Sí! ¿He oído vídeo? ¡Sí! ¿Puedo salir? ¡Sí! ¡Ja! ¡Qué bien! ¡Un vídeo! ¡Voy a salir de un vídeo de las aventuras de Dani y Emma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atención, que voy a salir! ¡Qué pasada! ¡La que me ha salido bien! ¡Ay, voy a pararlo! ¡Espera, que voy a pararlo! ¡Chicos! ¿Qué os ha parecido mi actuación? ¿Me ha salido bien? ¡Sí! Lo que habéis visto es el principio de la peliculita, que se va a emitir este sábado. Este sábado lo podrán ver todos nuestros amiguitos y verán mi gran actuación. ¡Sí! ¡Amiguitos! Este sábado podréis ver la peliculita. ¡Sí! ¡Evan! ¿Qué? ¡Estoy cansado! ¿Y te acuerdas de mi dibujo que he hecho más chulo? ¿Lo que he hecho? ¿Carne? ¡Dame un poco de carne! ¡Qué suerte tienes! ¡Carne, insist! ¡Ay, se me ha caído! ¡Tómate! ¡Estoy tan cansado que se me cae la carnera! ¡Ah! ¡Ay! ¡No te escapas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno está! ¡Chicos! Me lo he pasado genial en este día. ¡Ha sido una pasada! Pues Teres, mira, tienes que llevarlo a la isla Este juego mola mucho, Dani, pero es que estoy muy cansado Creo que tenemos que irnos a dormir No, antes tenemos que ver una película No sé si voy a poder llegar a la película Porque te vas a dormir Estoy muy cansado del día tan ajetreado que hemos tenido Necesito dormir Yo también Buenas noches, Teres Buenas noches, Dani Buenas noches, Teres Buenas noches, Evan Hasta mañana Hasta el próximo vídeo Tv. 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 T